...que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, media despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡Bravo, bravo, bravo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo, boluda! Dale, cortala Ok, ahora su mamá lo va a cortar y les va a repartir un pedacito a todos ¡Y gracias! ¡Chicas del choro!